Creo que hoy día nos reúne este grupo de personas o personalidades de la empresa privada que nos van a dar sus experiencias, cómo poder adecuar este trabajo conjuntamente con la gestión pública y cómo el sector privado puede colaborar con eficiencia en ello. Entonces quisiera primero dejarle a Jorge Risi para que inicie esta ronda y él como gerente general de la Sociedad Nacional de Pesquería nos pueda dar su experiencia o qué es lo que la Sociedad Nacional de Pesquería está en este momento planeando, proyectando para justamente tratar de ayudar a que este problema se reduzca radicalmente en el país. Muchas gracias Salomón, buenas tardes con todos. Como bien he mencionado, yo soy gerente de la Sociedad Nacional de Pesquería, de la Sociedad Grupa, de las principales empresas pesqueras del Perú. Quería empezar diciendo que las cifras, lo que nos dicen es que hay algo que parece que no hemos venido haciendo bien y que hay que corregir. Con el tiempo que tenemos, ya se ha mencionado anteriormente la descentralización y la evolución financiera del Perú, deberíamos obtener cifras un poco más alentadoras respecto a este tema que es un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad. Nosotros como gremio desde hace ya varios años venimos interviniendo en una serie de espacios tratando de incidir mucho en la educación respecto de la nutrición, la importancia de la nutrición en la temprana infancia y trabajando directamente con las madres. Desde el año 2014 venimos participando en la Semana de la Maternidad Saludable, promoviendo el consumo de pescados azules, que son pescados de altas cualidades nutritivas. Eso ha venido junto con muchas intervenciones. A su vez la sociedad tiene en todos los puertos donde tiene participación de una o más empresas, ha formado asociaciones de productores. Eso viene a ser la visión descentralizada del sector privado. Es el espacio descentralizado donde la sociedad participa con la comunidad, que está cerca de sus zonas de influencia y donde trabaja directamente para poder lograr un impacto positivo en la zona donde desarrolla su actividad. Junto con eso hemos trabajado, emprendido esfuerzos con el Estado, por el Ministerio de la Producción, que es el ministerio que directamente regula la actividad pesquera. Cuenta con un programa que se llama Comer Pescado. Nosotros hicimos una alianza con este programa y tuvimos una intervención en comedores populares y centros materno-infantiles, enseñando la preparación de platos, dando clases nutricionales y, sobre todo, incidiendo mucho en la parte de higiene y sanidad de la preparación de los alimentos, que es un componente vital en el tema del combate contra la anemia. Sin embargo, como se ha mencionado ya anteriormente, estos esfuerzos no son suficientes si es que no están articulados o si es que el sector privado no tiene la capacidad de articularse con el sector público. Y acá hay mucha, mucha, mucha participación, mucha necesidad de participación de las autoridades locales, que son aquellos que están más cerca de la población y que deberían tener la mayor preocupación por atender a esta problemática. Sin embargo, lo que nos dice la realidad es que no muchas veces, a pesar de las importantes experiencias que han mencionado anteriormente y que son rescatables y deberían ser replicadas, no hay una sola política o no hay una sola línea de trabajo para emprender esta tarea que es titánica y que es una tarea de ejercicio continuo, no es una tarea que se puede iniciar en un momento y concluir en un momento determinado, sino que tiene que tener un mantenimiento sostenido. Y para eso se necesita una articulación permanente. Este año hemos escalado estas iniciativas que tiene la sociedad y hemos suscrito un convenio en el mes de junio con E-Salud, con la finalidad de poder convertirnos o tratar de convertirnos primero hacia adentro, o sea, hacia el interior de la empresa, en la primera industria de anemia cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos trabajando directamente con los trabajadores y las familias de los trabajadores de la industria para poder servir como fuente de conexión entre el plan del Estado y la necesidad del privado. Y estamos articulando campañas continuas en los distintos puertos donde tenemos participación para que E-Salud intervenga directamente en las familias, pueda hacer las mediciones que tengan que hacer y determinar las atenciones que tengan que determinar y hacer un procedimiento continuo. Eso esperamos poder escalarlo, poder tener un trabajo continuo y llegar a un resultado en corto plazo. Y de ahí queremos escalarlo hacia afuera, es decir, estamos también preparando un convenio con el Ministerio de Salud para ya el modelo, replicarlo, pero hacia la zona de influencia, es decir, hacia la zona donde está la población que interactúa con la actividad. Y creo que esos esfuerzos son importantes y los quería contar porque creo que estas experiencias, al final lo que tienen que hacer es, si es que son exitosas, creemos que lo van a hacer, tienen que servir simplemente de modelo para poder hacer una réplica inmediata. Digamos, los estudios y todas esas cosas ya están hechas, lo que necesitamos es acción. Y creo que esa acción se da simplemente recogiendo modelos que pueden ser replicables y pueden ser escalables. ¿Qué realmente ven ellos desde su perspectiva del sector privado? Porque nos han contado experiencias focalizadas, pero ¿qué podemos hacer para realmente, o cuáles son las barreras que existen para extender realmente un papel más activo del sector privado? ¿Qué se debería hacer? Yo lo dejo entonces a Jorge primero. Gracias. Bueno, yo regreso un poco a lo que mencioné al inicio de mi participación. Existen y existen una serie de experiencias y de esfuerzos que se han hecho, esfuerzos muchos exitosos, algunos no con tanto éxito, pero la experiencia existe. Yo creo que esa experiencia es importante recogerla, compilarla y llevarla a un esfuerzo, mayor, que permita no solamente replicar la experiencia, sino replicar la experiencia de manera articulada. Bien se ha mencionado que hay ya un plan para eliminación de la anemia, que nos lleva a un horizonte de tener 19% de anemia al 2021, pero eso se tiene que traducir necesariamente en una política interiorizada y que trasciende gestiones, que trasciende funcionarios, que trasciende gobiernos. Y es ahí, creo, donde está el esfuerzo. El sector privado normalmente tiene la tendencia a permanecer más en el tiempo que los funcionarios públicos. El país debería ser eterno, pero los gobiernos no son eternos y los funcionarios, lamentablemente, son aves de paso. Yo he trabajado también en el Estado y conozco un poco la realidad. Pero sin embargo, el tener una política definida y un sector privado, una industria comprometida, te va a permitir tener un horizonte de ejecución definido en el tiempo, en la medida que existan las seguridades y la estabilidad para poder hacer esa ejecución. Yo quería rescatar un poquito el comentario que hizo Keren sobre el daño que genera esta enfermedad silenciosa que es la anemia en los niños. Y esa es una realidad de la cual todos tenemos que ser muy conscientes. Este año, si hoy día usamos las cifras que tenemos que es 46% más o menos de la población de 0 a 3 años que tiene o que sufre de anemia, estamos hablando de que la mitad de la población de los niños del Perú, que es el futuro de la sociedad peruana, tiene esta deficiencia. Y esa deficiencia se materializa en un daño del desarrollo cognitivo de la persona. Quiere decir que la mitad de nuestros niños van a estar en una situación de menores capacidades para poder competir en un mercado local, en un mercado extranjero o donde fuera. Y me estoy robando un dato que me dieron ayer. Hace un tiempo se juntaron en Copenhague una cantidad de premios Nobel en economía para revisar las ODS y priorizarlas y decir en realidad dónde es que realmente deberíamos invertir, porque si entonces el medio de ODS es una cosa, es un número bastante grande para poder abordarlo. Y dentro de este análisis que se hizo, se determinó que por cada dólar que se invierte en la infancia temprana, se recuperan 166 dólares de esa inversión. Entonces, eso nos dice que este trabajo es importante y con esa importancia que tiene hay que darle el valor que necesita. Y ese valor está en realmente tener la conciencia y el compromiso de generar una actitud y una actividad que trascienda momentos, que trascienda, como dije, gobiernos o personas, sino que se convierta ya en una costumbre, digamos. Yo creo que eso nos ayudaría mucho. Gracias. 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 Gracias.